Homo, o Pymeo del reino mineral, proseguirá más tarde su evolución ascendiendo por las escalas vegetal y animal, hasta reconquistar en un lejano día, el estado de humanoide intelectual, que otrora se perdiera. Capítulo 14. El movimiento continuo. Estimable auditorio, distinguidos caballeros, honorables señoras. Vamos a platicar un poco sobre el movimiento continuo. De cuando en cuando, los bribones del intelecto se preocupan por el movimiento continuo, y es claro que se agita intensamente la opinión pública. Se ha querido siempre inventar algún mecanismo que funcione perfectamente, mas esto no es posible debido al gasto inevitable de materiales. Es claro que si las piezas de una máquina cualquiera se desgastan, el movimiento continuo desaparece. Algunas personas, tratando de descubrir la ley del movimiento continuo, han ido a parar al manicomio. Uno no puede menos de reírse, que de mecanismos ingeniosos no han inventado los bribones del intelecto. Y sin embargo, el problema sigue sin solución. Nosotros francamente, descubrimos ya la ley del movimiento continuo, en el cilindro maravilloso del arcángel Aritón. Se dice que su parte principal, está hecha de ámbar con ejes de platino, en tanto que los paneles interiores de las paredes están hechos de anfrocita, cobre y marfil, y de un cemento muy fuerte a prueba del frío, del calor y del agua, e inclusive de las radiaciones de las concentraciones cósmicas. Para nuestro modo de ver, y de entender las cosas, es obvio que tanto las palancas exteriores, como las ruedas dentadas deben ser renovadas de tiempo en tiempo, pues aunque están hechas del metal más fuerte, el uso prolongado las desgasta. Estamos hablando incuestionablemente de la rueda del Samsara, la cual gira eternamente. Todos nosotros sin excepción alguna, hemos girado muchas veces con esta gran rueda, y si el movimiento continuo no se ha interrumpido, se debe exclusivamente a la infinita cantidad de elementos desechables. Pensemos por un momento en el eje de esta gran rueda, esa que se dice que es de platino. Podría también afirmarse, en forma enfática, que es de plata. Cualquiera sabe que la plata o el platino son de tipo completamente lunar. Es obvio que no podría ser de otro material el eje de la rueda fatal. En cuanto al ámbar, es claro que este último se encuentra diluido en todo lo creado. No debemos olvidar que esta sustancia, unifica completamente a las tres fuerzas universales. Resulta extraordinario que las tres fuerzas primarias de la creación, a pesar de trabajar independientemente cada una y por su cuenta, se mantienen unificadas gracias a esa sustancia magnífica denominada ámbar. Cada uno de nos, no solamente ha pasado por el molino muchas veces, sino también por cada uno de los dientes del molino. Con este dicho quiero enfatizar la noticia, de que incesantemente hemos girado a través de sucesivas eternidades, en la rueda del arcángel Aritón, es decir, en la rueda extraordinaria del Samsara. El material de desecho son los egos, que descendiendo con la trágica rueda se desintegran en el averno. Por la derecha asciende siempre Anubis evolucionante, y por la izquierda desciende Tipón involucionante. Hemos repetido en todas estas pláticas hasta la saciedad, que a cada uno de nosotros se nos asignan siempre 108 existencias. Es claro que terminado el ciclo de vidas sucesivas, si no hemos logrado la autorrealización íntima del ser, giramos con la rueda del arcángel Aritón, descendiendo dentro del reino mineral sumergido. Con esto queremos hablar bien claro y decir, se evoluciona hasta un punto perfectamente definido por la naturaleza, y luego se involuciona. Subimos evolucionando por el lado derecho de la rueda, y descendemos involucionando por el lado izquierdo de la misma. El ascenso evolutivo, propiamente dicho, comienza desde el reino mineral. Cualquier investigador esoterista con conciencia despierta, podrá verificar la cruda realidad de las criaturas evolucionantes, en el reino mineral superior, para diferenciarlo del inferior sumergido. Muchas veces, moviéndome fuera del cuerpo físico con el leidolón, he abierto determinadas rocas o fragmentos de piedra, para estudiar esas múltiples criaturas que habitan en ese reino mineral superior. Puedo decirles a ustedes sin temor a exagerar que tales criaturas inocentes están más allá del bien y del mal. En cierta ocasión, cuando abrí un fragmento de roca, pude ver muchas damas y caballeros elegantemente vestidos, que cuando mucho tendrían un tamaño de 5 a 10 centímetros de estatura. No hay duda de que a estos pequeños elementales minerales les agrada disfrazarse con nuestras vestiduras de humanoides. Viajando por distintos caminos de México en el automóvil, he visto con asombro místico a ciertos elementales superiores de las rocas, los cuales me han advertido sobre peligros, o me han aconsejado precaución en las carreteras. Este segundo tipo de elementales minerales, incuestionablemente es más avanzado que el primer tipo, y asume figuras muy semejantes a las del humanoide intelectual, aunque usen vestiduras con el color de las rocas en que habitan. Un tercer tipo de elementales minerales más avanzados, es aquel que se conoce con el nombre de gnomos o pygmeos. Esta clase de criaturas, parecen verdaderos enanos de luenga barba blanca y cabello cano. No hay duda de que esta última clase, conoce al fondo la alquimia de los metales y coopera en la obra de la naturaleza. Obviamente se trata de criaturas más avanzadas, y sobre estos hablan claramente muchos textos de ocultismo. Bástenos recordar, por un momento, los elementales de Franz Hartmann, el cual menciona a estas criaturas. No hay duda de que los elementales minerales avanzados, ingresan al reino vegetal. Cada planta es el cuerpo físico de un elemental vegetal. Todo árbol, toda hierba, por insignificante que ésta sea, posee su elemental particular. No quiero decir con esto que los elementales de las plantas, árboles y flores, etc., están metidos a todas horas dentro de su cuerpo inmóvil. Eso sería absurdo e injusto, además. Los elementales vegetales tienen plena libertad para entrar y salir de sus cuerpos a voluntad. Uno se asombra cuando los encuentra en la cuarta coordenada, en la cuarta vertical. Normalmente las criaturas elementales del reino vegetal se encuentran clasificadas en forma de familias. Una es la familia de los naranjales, otra la de la hierbabuena de menta, otra la de los pinos, etc., etc., etc. Cada familia tiene su templo propio en el Erén, en la cuarta dimensión. Muchas veces, vestido con el leidolón, me he metido dentro de estos templos paradisíacos. Para citar algo de estos últimos, quiero referirme ahora al santuario de los naranjales. Allí dentro del santa de dicha familia vegetal, muchos niños inocentes. Estos se hallaban ocupados atendiendo las enseñanzas que su gurú de vales impartía. Aquel instructor, vestido con un traje como de novia, parecía una veldad femenina exquisitamente espiritual. Similares visitas se ha hecho a otros templos vegetales ubicados en la tierra prometida, en esa tierra donde los ríos de agua pura de vida, emanan leche y miel. Los elementales avanzados del reino vegetal ingresan más tarde a los diversos departamentos del reino animal. Estas criaturas, distribuidas en múltiples familias o especies, tienen también sus guías y sus templos, ubicados en el paraíso terrenal, es decir, en la cuarta coordenada, llamada por los ocultistas mundo etérico. En cierta ocasión, hallándome en meditación, pude verificar claramente el sentido inteligente del lenguaje de las aves. Recuerdo claramente a cierta ave que posada sobre la copa de un árbol, discutía con otra. La primera estaba muy tranquila, cuando fue de pronto interrumpida por la llegada de la segunda. Esta última se posó amenazante sobre la copa del árbol, haciéndole muchas recriminaciones a la primera. Yo estaba alerta escuchando en meditación lo que acaecía. Recuerdo claramente los improperios del ave amenazante. Tú me heriste una pata hace algunos días, y yo tengo que castigarte esa falta. La criatura amenazada se disculpaba diciendo. Yo no tengo la culpa de lo sucedido, déjame en paz. Desafortunadamente, el ave agresora no quería entender razones, y picando con fuerza a su víctima le recordaba incesantemente su herida pata. En otra ocasión, encontrándome también en profunda meditación interior, pude escuchar el ladrido de dos perros vecinos. El primero le contaba al segundo todo lo que sucedía en su casa, le decía. Mi amo me trata muy mal. Aquí en esta casa me dan constantemente de palos y de azotes, y la alimentación es pésima, todos en general me insultan, y yo vivo una vida muy infeliz. El segundo contestaba con sus ladridos diciendo. A mí me van mucho mejor. Me dan buena alimentación y me tratan muy bien. Las gentes que iban y venían por la calle únicamente escuchaban el ladrido de dos perros. No entendían el lenguaje de los animales. Sin embargo, para mí, tal idioma ha sido siempre bien claro. En cierta ocasión, un perro vecino me advirtió que me aguardaría un gran fracaso, si yo realizaba cierto viaje hacia el norte de México. El aludido animal gritaba diciéndome. Un fracaso, un fracaso, un fracaso. Y yo no quise hacerle caso. Por aquellos días, al llegar a cierto pueblo muy cerca del desierto de Sonora, le dije al conductor del vehículo en que viajábamos, que se hacía indispensable buscar un hotel, pues en modo alguno quería yo continuar el viaje aquella noche. Sin embargo, aquel buen señor con conciencia dormida, no quiso obedecer. Entonces le advertí en la siguiente forma. Usted será responsable de lo que va a suceder, advertido queda. Oígalo bien, advertido queda. Horas más tarde, el carro, automóvil, se volcaba en el desierto, y si hubo heridos. No hubo muertos. Entonces le recordé a aquel caballero, el error que había cometido al no obedecerme. No hay duda de que aquel hombre reconoció su delito y pidió perdón, mas ya todo era tarde. El hecho había sucedido. Así son desafortunadamente las gentes de conciencia dormida. Así andan por el mundo desde que nacen hasta que mueren. Podrá parecerles a ustedes un poco extraño esto que estoy diciendo, pues en modo alguno notan alguna diferencia oyendo el canto de un ave. Nunca entenderán su lenguaje, y mucho menos el de un perro. Ustedes solamente escuchan sonidos de la naturaleza, ladridos, silbos, cantos, etc., y nada más. Otro tanto puede sucederles a esas criaturas animales. Cuando ellos escuchan el lenguaje humano, solo perciben subidas y bajadas de voz, sonidos más o menos agudos, más o menos graves. Chirridos, rugidos, relinchos, roncares, bufares y crocotares. Sin embargo, nosotros nos entendemos, tenemos nuestros idiomas terrenales, etc. Las criaturas elementales más avanzadas, ingresan en el reino de los humanoides intelectuales. No hay duda de que estos bíferos tricerebrados o tricentrados, son mucho más peligrosos. A todo aquel que ingresa al reino de los homúnculos racionales se le asignan siempre 108 existencias. Como ya lo hemos dicho hasta la saciedad, más aquel que fracasa, aquel que no logra la autorrealización íntima, dentro del ciclo de existencias que se le han asignado, deja de retornar o reincorporarse en organismos de humanoide, y se precipita involucionando dentro de las entrañas de la tierra, en las infradimensiones de la naturaleza. A través de nuestras investigaciones de tipo esotérico, hemos podido comprobar, con entera claridad meridiana, lo que son los procesos involutivos. Es claro que nos toca desandar lo andado y bajar por los escalones por donde antes subiéramos. Después de recapitular en el laberno, experiencias pasadas de humanoide, debemos repetir estados animalescos y vegetaloides, antes de la fosilización total y la muerte segunda. Recuerdo un caso muy interesante. En cierta ocasión le advertí a una dama del abismo lo siguiente. Por el camino involutivo que usted lleva tendrá que desintegrarse en la novena esfera, volverse polvareda cósmica. Así es la muerte segunda. Aquella dama me respondió. No lo ignoro. Nosotros lo sabemos, y precisamente eso es lo que queremos. El demonio que la acompañaba, enfurecido, me atacó con sus poderes psíquicos infernales y yo hubo de defenderme con la espada flamígera. Yahvé ha hecho de toda esta rueda del samsara, una mística, una religión, y sus secuaces le son fieles. Cuando uno platica con Yahvé, puede verificar que este ángel caído, posee una chispeante intelectualidad, con la cual puede seducir totalmente a cualquiera. Todas las pláticas de Yahvé, se inician hablando contra el Cristo cósmico, este tal demonio es terriblemente perverso, y odia mortalmente al Logo Solar. Aquellos que quieren autorrealizarse íntimamente, con el propósito de evitar el descenso a los mundos infiernos, deben meterse por la senda de la revolución de la conciencia. Esto significa, separarse de la rueda del samsara, y apartarse completamente de las leyes de la evolución y de la involución. Ahora os explicaréis, claramente, por qué el Cristo cósmico, a su paso por la Tierra, nos habló de la puerta estrecha y del camino angosto y difícil que conduce a la luz. El ego jamás es inmortal. Tiene un principio y un fin, o lo aniquilamos voluntariamente.